Se vaya, bueno, vamos a llamar ahora sí a La Paz Bascuñán y a Ricardo Hernández, por favor. Ricardo Fernández, por favor, hay otro Hernández que le cambié. Fernández, venga para acá, Paz. Ricardo, venga para acá, mire. Yo sé que usted está lesionado, pero se la vamos a hacer más fácil. Venga para acá. Ustedes tienen un romance dentro de Puertas Adentro espectacular. Por lo tanto, ese romance tiene una canción. Y nosotros en la primera generación de Rojo tenemos a dos intérpretes que hacen un dúo con esa canción espectacular. Ellos se lo quieren dedicar a ustedes. Esta es la canción del romance entre Jonathan y Javiera. Aquí está Leandro Martínez y Jimena Pereira, por favor. Vamos, música. Y los campos, entra en mi vida. Esta es la música. La música. Buenas noches, mucho gusto, serás un chiquillo más. Después de cinco minutos, ya harás algo en especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se me sintió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación Quiero que no tiene explicación Quiero que seas dueña de mi corazón Quiero que seas dueña de mi corazón Quien va en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Quien va en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos Suerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Ya no hay noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Leandro Martínez y María Jimena Pereira Entra en mi vida La canción que va a marcar el romance entre Ella y él ¿Qué le pareció la interpretación de estos muchachos? Maravillosa Estoy tocada ¿Estás tocada? Tocadísima ¿Se te vio cantando? Sí, me lancé un poco Al igual que Ricardo Sí, de que estáis tocada, estáis tocada Pero muy emocionante Así que estás medio lesionado Sí, sí, hoy día tuve una cena muy complicada Francisco Reyes me leccionó a mí ¿Qué te hizo Pancho Reyes que está allá atrás? Me empujó y me hizo un cuasi de 15 aquí en la rodilla Pero es tu padre El otro día mostramos nuestra destreza Muy bien, no hay problema